Muy buenas gente, habla Javi, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo videotutorial para el canal de Club de Javi. Bueno chavales, hoy os traigo un vídeo en el cual vamos a estar hablando de Gloomer, cómo obtenerlo, curiosidades y una guía completa básicamente del tema de esta pequeña mascota. Así que venga, sin más dilación, comencemos con la guía chicos. Lo primero que tenemos que saber es que el Gloomer se va a encontrar en un lugar del mapa siempre, en un lugar que siempre va a ser el mismo. Como podéis observar aquí en el mapa tenemos muchos biomas, pero el único donde va a salir el Gloomer es en el bioma de Abedul. Y si tenemos el rey cerdo en el bioma de Abedul va a estar aquí, ¿ok? Así que bueno, podéis observar aquí este pequeño icono que nos va a decir que está la estatua del Gloomer. Ya os digo que suele estar bastante cerca del rey cerdo, pero siempre dentro de este bioma de Abedules que tiene esta pequeña presencia de color marrón anaranjado. Una vez nos hayamos acercado a la estatua del Gloomer observaremos más o menos cómo es su apariencia. Podemos ver cómo va a tener varios árboles de Abedul rodeándola, unos cuantos tocones en el suelo y algunas flores también. Además de una flauta de pan gratis para poder utilizar en las batallas contra varios jefes. Así que bueno, si queréis obtener este objeto tan tan bueno, recordad que tenéis que venir a la estatua del Gloomer. Esta estatua también se puede picar para obtener varios materiales, pero bueno, yo no lo recomiendo porque simplemente por 3 de mármol yo creo que no merece la pena hacer que se rompa y que quede tan fea. Pero bueno, acordaros que sigue funcionando la estatua aunque esté rota. Y ahora chicos, tenemos que ver cómo sacar al Gloomer, porque este bicho va a venir solamente algunos días dentro del calendario de Don't Start Together. Así que vamos a ver qué días son. La flor del Gloomer se va a activar durante las noches de luna llena. Como vais a observar aquí, este pequeño bicho se va a acercar a la estatua, aunque esté rota, los días de luna llena por la noche. No vale ni por la tarde ni por el día, así que acordaros. Para saber si estamos en luna llena, pues podemos observar que durante la noche de luna llena vamos a poder caminar sin necesidad de tener luz. Y además tenemos un truco muy bueno para saber qué días justamente es la luna llena. Simplemente tenemos que coger el número 11 e ir sumando 20 puntos para saber en qué día va a salir la luna llena del Gloomer. Como podéis observar aquí, tengo una pequeña lista que nos dice que la luna llena va a salir el día 11, el día 31, el día 51, 71, 91. O sea que veis más o menos que sigue un pequeño patrón. Y si queréis saber cómo conseguir al Gloomer, simplemente acordaros de estos días, es decir, el 11 más 20 y así todo el rato y así ya sabréis cómo poder saber cuándo es luna llena. Y pues nada gente, lo que tenéis que hacer es venir a la estatua del Gloomer, la luna llena que os he dicho, y tener mucho cuidado porque siempre vamos a estar cerca del bioma de cerdos. Y los cerdos durante la luna llena se convierten en hombres cerdos lobo que tienen mucha vida y nos atacan directamente a nosotros y al Gloomer. Así que si venís a buscar al Gloomer, tienes que tener mucho cuidado ya que os lo pueden matar. Entonces nada, simplemente venimos en luna llena durante la noche y rápidamente cogemos la flor. Si cogemos la flor antes de que se haga de día, el Gloomer no va a desaparecer porque si no la cogemos se va a ir, así que mucho cuidado. Y bueno, cuando tengamos la flor del Gloomer en el inventario, esta pequeña mosquita nos va a seguir indeterminadamente a donde vayamos. Bastante similar al tema del chiester y como podéis observar por aquí tienen 100 de vida. Así que bastante, bastante debilucha esta pequeña mosca y si le dan un golpe o dos va a morir, así que mucho cuidado. Una cosa buena que tiene el Gloomer es que si estamos extremadamente cerca nos va a subir la cordura 6.3 por minuto, que es bastante similar a la boina de la morsa. Así que nada, si necesitáis cordura de manera rápida, utilizar a este moscardón gordo porque os va a venir muy muy bien. La primera cosa especial que tiene el Gloomer es que si esperamos de 2 a 4 días va a echar un pequeño pegote de Gloomer, que es un excremento comestible que es bastante, bastante útil. Lo podemos utilizar para comerlo y recuperar 40 de vida, que es bastante, bastante bueno y un poquitito de hambre. En concreto 9,4 puntos de hambre, pero vamos a perder 50 de cordura. Así que bueno, si la cordura no os importa y vais mal de vida, la caca del Gloomer es súper, súper importante. También la caca del Gloomer es muy utilizada como fertilizante y como podéis observar en mi lista, va a dar de todo tipo de nutrientes una unidad. Así que bueno chicos, si necesitáis un fertilizante que dé potencia para todas vuestras plantas, la caca del Gloomer va a ser la indicada. También se puede utilizar para una pequeña cosa decorativa que es la mascota del Gloomer Gloom Gloom, ¿vale? Tengo un vídeo en mi canal que si buscáis en Youtube, Don't Start Together, el club de Javi Mascotas, hablo de todas las mascotas de Don't Start Together, que como veis por aquí, pues son un total de 7, así que si queréis ver un vídeo completamente de ese tipo, pues podéis ir a buscarlo en mi canal. Pero bueno, en esta ocasión solamente voy a hablar del Gloom Gloom, que es una pequeña mascota que se hace con una caca del Gloomer y un caramelo, ¿vale? El caramelo se hace en la olla de barro con 3 de miel y un palo, ¿vale? Así que recordad esa pequeña receta. Y pues nada, simplemente, por si no lo sabíais, las mascotas estas que podemos hacer en el Rock Den, pues nos van a seguir y no tienen ningún tipo de utilidad. En esta ocasión, pues nada, el Gloom Gloom este, pues está por aquí dando vueltas y molestando, pero no sube la cordura, no lucha y es inmortal. Así que nada, simplemente es decorativo. Por cierto, la roca para craftear las mascotas se encuentra en este bioma de mosaico que tiene varios parches de otros biomas, que es como muy colorido y tiene pues colores verdes que pasan por el amarillo y también un poco con el marrón, ¿vale? Si lo veis en el mapa, pues posiblemente lo vais a distinguir bastante bien. Y ahora chicos, vamos a hablar de si matamos al Gloomer. Podemos matar al Gloomer, como os voy a enseñar más adelante, y si lo hacemos, principalmente nos va a dar 3 objetos. Es decir, 3 de carne de monstruo, unas alas de Gloomer y la caca de Gloomer, que ya os he dicho cómo funciona. De la caca de Gloomer nos van a dar 2, así que bueno, eso tenedlo en cuenta. Y pues nada, la carne de monstruo, ya sabéis cómo funciona, pero lo que tenemos especial son las alas de Gloomer. Y pues nada chicos, ahora vamos a hacer la prueba de matar al Gloomer en vivo y en directo para que veáis que otra cosa pasa si matamos al Gloomer. Os voy a explicar lo que necesitáis para matar al Gloomer y prepararos para lo que viene, que va a ser simplemente armas a distancia, ¿vale? Armas a distancia puede ser el bastón de hielo, que se hace en la máquina de magia nivel 1, el prestidigitador, simplemente con los materiales que veis por aquí, ¿vale? Con una gema azul y una lanza, os hacéis esta arma a distancia, que es un bastón de congelar, no hace daño, pero hace que podamos golpear a distancia, así que bastante bien. Y si no queremos utilizar esto, podemos hacernos un Boomerang, que se hace en el motor de alquimia, utilizando los objetos que veis a continuación. Una tabla, uno de seda y uno de carbón. Así que nada, simplemente elegir lo que queréis. Después vamos a necesitar una armadura, puede ser una armadura de madera o un casco de cerdo, ¿vale? O sea que bueno, eso también lo elegís vosotros y vosotras. Y por último, un arma, que eso ya también lo podéis elegir. Y pues nada, simplemente nos vamos a cargar al Gloomer por aquí, ¿vale? Utilizando el bate de jamón, y para matar al Gloomer no podemos utilizar ni la F, ni el click. Tenemos que darle al Control, que en mi teclado es la tecla que más abajo a la izquierda tengo. Entonces le damos al Control y ahora ya le podemos dar a la F, para dar a los enemigos que haya cerca. Pero como veis, no se va a acercar al Gloomer. Entonces lo que tenemos que hacer es darle al Control y al click, chicos. Para darle un, dos y tres golpes. Muere el Gloomer y salen todas las cosas que os comenté antes. Y como el Gloomer es una criatura muy muy buena, van a salir los Diablos de Don't Start Together. Que son los Krampuses, ¿vale? Posiblemente en un futuro haremos un vídeo hablando de los Krampuses, pero así en definitiva van a ser unos bichos que salen si matáis a criaturas que son un poquitito buenas. Como por ejemplo los conejos, las mariposas, los bífalos y los cerdos. Y en el caso del Gloomer, si matamos al Gloomer directamente, como es una criatura tan buena el Gloomer, pues va a salir directamente el bicho este, ¿vale? El Diablo. Que como veis es un enemigo que huye de nosotros y para poder captar su atención y empezar a matarlo, tenemos que utilizar un arma a distancia. Por eso os comenté lo del bastón y lo del Boomer. Así que nada, simplemente utilizamos el bastón para que nos empiece a seguir y vamos a intentar matarlo. Pero muchísimo cuidado porque quita 50 de vida, lo cual es un daño brutal. Bastante parecido incluso al del Deer Clops y al de otros bosses como la Dragonfly. Por lo tanto necesitáis tener mucho cuidado y si aprendéis a esquivar a este bicho, mucho mejor. Para esquivar al bicho, yo os digo que es muy difícil y lo que necesitáis es velocidad de movimiento. Puede ser un bastón de correr de la morsa o si no, un amuleto amarillo para correr más. Y también un camino. Entonces simplemente hacemos que nos haga el ataque, damos un golpe y pa' atrás, damos un golpe y pa' atrás, damos un golpe y pa' atrás y así todo el rato. Y como veis nos va a soltar un poquitito de carne de monstruo, un poco de carbón y los objetos que haya robado. Pero acordaros que el Krampus como nos va a robar muchísimos objetos, pues si llega a robar muchos, muchos, muchos va a desaparecer. Y eso es muy, muy malo. Y ahora diréis, ¿por qué queremos spawnear a los Krampus matando al Gloomer? ¿No es mejor quedarse con el Gloomer vivo? Pues no gente, porque si matamos al Krampus tenemos una posibilidad del 1% de que nos dé uno de los mejores objetos del juego, que es el saco de Krampus, chicos. Esta es la mejor mochila que como podéis observar tiene muchísimo espacio y también está súper, súper chula. Así que si queréis probar un poquitito la suerte y matar al Krampus, podéis hacerlo a ver si os da el saco del Krampus. También, chicos, cuando muera el Gloomer, la flor roja que teníamos se va a convertir en una flor verde bastante podrida que podemos mantenerla en el inventario. Y si recogemos a otro Gloomer, podemos coger la flor roja. Así que bueno, si queréis coleccionar las flores de Gloomer muerto, lo podéis hacer, que yo creo que es algo bastante interesante. También estas flores las podemos utilizar en la fogata para poder obtener un poquitito de combustible y en concreto 50%, así que bueno, pensad en utilizar esto también para la fogata. Y ahora, chicos, un pequeño truco para quienes estéis con el leñador. El leñador es un personaje que cuando es luna llena se transforma y no tiene inventario, así que no podemos recoger la flor del Gloomer. Entonces, simplemente para poder coger al Gloomer con Woody, tenéis que tener suerte de que la noche sea bastante larga y que se os pueda acabar la transformación. Y pues nada, gente, esto sería todo por la guía del Gloomer. Acordaros dejar todo tipo de comentarios positivos, todo tipo de dudas, suscripciones y likes, que al final es gratis. A mí me ayuda muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y pues nada, chicos, también dejar un like si queréis ver una guía de Chester, que también es un bicho bastante parecido al Gloomer, ya que es una mascota y tiene mucha utilidad. Así que nada, chicos, yo me despido por aquí. Hasta la próxima. Chao, chao.